Bueno, y es que esto del póker tiene estas cosas, que ganas una pasta, pero te vas a casa... Bueno, contento, cansado, un poco también con pena, pero bien, a gusto. Si te hubieran dicho el día de la burbuja, cuando la reventaste con esos reyes, que ibas a estar aquí ahora, lo firmábamos, ¿eh? Sí, yo creo que sí, lo firmábamos. Contando que el año pasado me fui también casi en burbuja a dos o tres de premios con Ases, pues este año ya contento. Empezaste rompiendo la burbuja con esos reyes y a partir de ahí, hacia arriba, mesa final, y te hemos visto atizar en grandes fases. O sea, has tenido una guerra muy intensa con Iker, con el chico de la gorra. Con Iker, sí, 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 bueno, ha habido alguna mano así que un poco leveleo y tal, pero bien, no sé algunas que tenía, porque desgraciadamente no hay mesa televisada, pero bueno, ha estado bien. Bueno, tampoco te quiero quitar mucho tiempo, porque tiene que ser esto, porque yo creo que deberías ir a celebrarlo, ¿no? Sí, hombre, estoy un poco cansado, pero con una copia así ahora nos despertamos más. Claro, y ya mañana seguro que esto te empieza a saber mejor, es un buen dinero y que, bueno, pues te seguirá para afianzar un poco la banca. Nos veremos ahí en Alicante, ¿no? La siguiente. Alicante. Alicante. A pelear por la general. Claro, claro. Bueno, está Isabel ahí que... una peleona, pero bueno, habrá que intentarlo. Bueno, también tengo que decirte que te hemos servido un poco hasta de talismán, ¿no? Porque el primer día llegábamos al torneo y veíamos un cubrecartas, ¿no? Sí. De un caminante blanco, que era tuyo. Sí, era mío, sí, pero bueno, el día 1A me fue mal. ¿Y ya no lo trajiste más? El día 1B pues lo traje, pero lo traje en el bolsillo, que de hecho está aquí. A ver, a ver, enséñanoslo a la cámara, porque es la portada del álbum, ¿eh? Ahí lo tenemos, el rey de la noche. Y bueno, lo tenía el bolsillo y me ha ido bien y sin más, pues haya seguido. Bueno, ya que pues nada, gran torneo, enhorabuena también. Y a seguir en esto del póker, que ya te has oído a Isabel, que es que esto es un juego de mucha paciencia, muchos años, estudiar, estudiar. Sí, sí, eso es. Y ya nos veremos. Bueno, pues un placer y que nos veamos muchas veces por torneos y tengamos que hacer muchas entrevistas. Claro, sí. Seguimos aquí, despedimos. Ya no seguimos, no seguimos más. Perdón, despedimos. Esta segunda parada del Campeonato de España de Póker desde Donosti. Nos vemos, como bien decía Iñaki, en Alicante.